La bloguera y periodista independiente cubana, Giovanni Sánchez, participó en el tercer panel de trabajo de la reunión de medio año de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, dedicado al restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Durante su exposición, Giovanni reconoció que hasta el momento el acercamiento entre Washington y La Habana no ha traído mejorías a la isla, pero señaló que en general el pueblo cubano guarda esperanzas de verdaderos cambios. Somos alrededor de medio millón de personas. Giovanni Sánchez señaló que hasta el momento el deshielo entre Cuba y Estados Unidos no ha ido más allá del discurso. Los cubanos después del 17 de no tenemos ni más comida sobre el plato ni más dinero en los bolsillos, pensando de una manera práctica, ni siquiera más derechos. No obstante, señaló, el pueblo cubano en general ha experimentado nuevos aires de esperanza. La esperanza es un arma de doble filo. Por un lado, te entusiasmas, crees que vienen los cambios, y si esos cambios no se dan, llega la frustración. Y la frustración es uno de los combustibles de la rebeldía. Al tiempo que el gobierno cubano ha quedado sin excusas para justificar sus constantes fracasos, resaltó la directora y fundadora del diario digital independiente 14 y medio. Pero lo cierto es que ese día algo muy importante se rompió, y era el pretexto. El pretexto que sostenía toda la propaganda oficial de la plaza sitiada donde disentir es traicionar. Giovanni Sánchez fue parte del tercer panel de trabajo de la reunión de medio año de la CIP, celebrado este domingo en Panamá, y enfocado en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el impacto en el continente. Al abordar el tema del día a día en Cuba, al hablar sobre ese surrealismo al que la gran mayoría de los cubanos son expuestos en la isla, Giovanni explicó que para ejercer el periodismo independiente en Cuba, la licencia que más se acerca a la de comunicadora es la de mecanógrafa por cuenta propia. Yo soy cuentapropista, que es el eufemismo en Cuba para trabajador privado, porque en Cuba nada se llama como debe ser. El sector privado se llama por cuenta propia, el desempleo se llama trabajadores disponibles, en fin. La falta de libertad se llama nuestro propio sistema. Y sobre la falta de libertad y la represión contra quienes expresan ideas distintas al gobierno en la isla, la autora del reconocido blog Generación Y suprayó que... Este año no hay un compromiso público del gobierno de Raúl Castro de poner fin a la represión en todas sus variantes, ni los oprobiosos actos de repudio, ni las detenciones arbitrarias, ni siquiera la estigmatización y la satanización al que piensa diferente. En cuanto a su papel como comunicadora independiente en la isla, Giovanni dijo que le toca a la prensa en Cuba moderar la transición, y suprayó que 14 y medio es un medio desconectado a la red en La Habana. Esto se debe a la censura que ejerce el gobierno castrista sobre el acceso a Internet para el pueblo cubano en la isla. El panel de la CIP fue moderado por el periodista Eduardo Quirós, del diario El Siglo y la Estrella de Panamá. Junto a Giovanni participaron en el panel reconocidos comunicadores de diversos países de Latinoamérica. Desde el año 2012, la bloguera y periodista independiente es representante de la CIP en Cuba.